hola a todos hoy les voy a enseñar cómo lavar a una plancha rápido muy fácil yo creo en 10 minutos de la hecha lo primero vamos a echarle tantito ácido o ácido con desengrasante a una cubeta y ya que esté caliente la plancha que esté caliente viene nada más está fea está fea le vamos a echar el ácido y después de que lo echamos a lo vamos a dejar unos 5 o 10 minutos a que se enfríe le vamos a echar a todo a toda la plancha a las orillas igual a todo a todo toda la plancha lo vamos a echar parejito que esté caliente estén mirando cómo está bien caliente está caliente lo tengo a 450 de temperatura esto para que el ácido trabaje muy rápido y se les haga muy fácil a ustedes a limpiarla sin necesidad de estar tallando o de usar piedra o espátula es algo muy rápido muy sencillo y te evita estar este tallando mucho tiempo por eso yo lo aprendí con los años miren ya está algo fría le vamos a echar ahora agua calientita lo más caliente que se pueda o si quieren echarle fría no hay problema de las dos pero yo les recomiendo que mejor caliente porque así trabaja un poquito mejor igual le vamos a echar a todo a todo a toda la plancha y con un jalador citó que cuestan unos 5 dólares en la 99 en la 99 a pues muy práctico y es muy pero muy 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 práctico y es muy bueno en este tipo de trabajos mucha gente no lo usa pero esto te ayuda te facilita mucho las cosas entonces cómpreselos 5 dólares yo creo que vale el de que te ahorra el esfuerzo y te quita mucho que te estés matando en estarle secando con una toalla es muy rápido miren ahí está miren cómo quedó ya sin lo negro ya todo se le cayó todo el sarro ahorita ya nada más le pase agua con jabón y todo se le cayó ahí quedó síganme para más cosas adiós